Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Y en esta ocasión les voy a mostrar como conseguir las habilidades del Super Saiyan En fase 1, en fase 2 y todavía algo muchísimo mejor ¿Algo muchísimo mejor que el Super Saiyan? Sí, algo muchísimo mejor que el Super Saiyan Y no es el Super Saiyan fase 3, ni el Super Saiyan fase 4, sino que estoy hablando de la habilidad de Super Vegeta ¿Qué es la habilidad de Super Vegeta? Básicamente lo mismo que Super Saiyan 1 y 2 Pero, con más poder todavía que transformarte en un simple Super Saiyan Y, como podrán ver, tenemos aquí al Teacher Kuku ¿Qué onda Teacher Goku? Se preguntarán ustedes, ¿qué pasó con el Teacher Vegeta? Y es que lo mandamos a volar porque ya éramos demasiado poderosos Y le metimos unas patadas para que se fuera, necesitábamos más poder Así que, pues ahora nos entrenó el Maestro Goku, que ya terminé de hecho la maestría con él Y ya tengo todas las técnicas que nos tenía que enseñar, que las voy a ocupar para la saga de Bardak Y la saga de Broly, que de una vez les comento que estaré subiendo los capítulos de las dos sagas Porque intenté pasarla y está bastante canija Con el nivel 60 y tantos que tenía, 67 creo No pude pasarla, así que me puse a subir de nivel y a subir de nivel Hasta que, pues ya estoy de nivel 80, ¿no? Que es el nivel máximo del juego Si se fijan, dice siguiente nivel, cero Ya no me falta nada para subir al siguiente nivel Porque el tope es el nivel 80, por lo menos hasta ahora Hasta ahora No sé si más adelante se pueda subir más Pero hasta ahorita, nivel 80 Es mi tope Así que vamos a lo que te truje, Chey Nos vamos a las misiones secundarias Y para conseguir el Super Saiyan en fase 1 A las misiones de nivel 3 La número 14 que dice Super Saiyan Legendario Aquí vas a encontrar la habilidad de Super Saiyan ¿Cómo la consigues? Pues, como siempre les digo, el mismo protocolo Cumplir la misión de la mejor forma que puedas Pero, aún así me he dado cuenta que eso no te garantiza Que te vayan a dropear la habilidad De hecho, incluso ni siquiera es necesario que la cumplas en cierto tiempo Ni que la hagas clase S o clase Z o clase A o clase B No importa la clase en que la hagas Casi que es la misma probabilidad de que te den la habilidad del Super Saiyan Así que, tú nada más completa la misión una tras otra vez Y con mucha suerte, al final, te van a dropear la habilidad del Super Saiyan Eso sí, trata de cumplir los objetivos secundarios Derrotar a Krillin antes que a Goku Cuando ellos desaparezcan Y derrotar a Goku en Super Saiyan Y con eso, será suficiente para que te dropeen el Super Saiyan Con mucha suerte Con mucha suerte No está garantizado, pero con mucha suerte Te lo van a dropear Otra forma de conseguirlo es una vez que terminas la saga de Cell En la saga de los androides Número 17 y número 18 Cuando terminas la segunda misión de esta saga O sea, la 27 Que vences a número 17 Y a número 18 Vas a la tienda de habilidades Y ya va a estar disponible para comprarse la habilidad del Super Saiyan en fase 1 El Super Saiyan en fase 2 Lo consigues en la saga de Cell En la misión número 21 Aquí consigues la habilidad del Super Saiyan en fase 2 Utilizando el mismo protocolo Termina la misión de la mejor forma que puedas Y con mucha suerte Al final de ella Te van a dropear la habilidad del Super Saiyan en fase 2 En fase 2 Yo no he desbloqueado los objetivos secundarios Pero ya les digo que Ustedes completando la misión de la mejor forma posible Lo más probable es que las desbloqueen Ustedes, yo ya no la intenté Si se fijan es clase A Porque estas las completé mientras estaba ahí Y solamente las completé una vez Y seguí adelante Pero ustedes dediquenme tiempo Si es que quieren conseguir la habilidad del Super Saiyan Aunque yo les recomiendo que mejor se esperen Y una vez que terminen la saga Gallito, gallito, hijo mío Una vez que terminen la saga de Majin Buu La saga de Majin Buu que creo que es la Esta Esta es la saga de Majin Buu creo Una vez que terminen esta O esta, no recuerdo bien Les va a estar disponible para comprarse en la tienda de habilidades Pero, pero Yo les recomiendo que mejor las compren en la tienda de habilidades Si han de machetearle Y estar pasando una misión tras otra Para que les tropeen el Super Saiyan No completen la 14 Yo les recomiendo mejor que completen la 16 Porque en la 16 Porque en la 16 está la habilidad de Super Vegeta Fase 1 Que es mejor que la de Super Saiyan No voy a decir que muchísimo mejor Pero si es mejor Es decir, te aumenta más el daño en las Super Ráfagas Y te aumenta más el daño en los golpes Que la habilidad del Super Saiyan Así que mejor consíganse esta ¿Qué tienes que hacer para conseguirla? Lo mismo Completa la misión Para que con mucha suerte Con muchísima suerte Te dropeen la habilidad de Super Vegeta Si se fijan Yo ya la he completado clase S Una y otra vez No crean que una sola vez La he completado como 10 veces He derrotado a Freezer Me he aliado con Vegeta Y acabar vivo ¿Cómo cumples estos objetivos secundarios? Les voy a decir Derrota a los subordinados de Freezer Y una vez que los derrotes Cuando salga Freezer Entra a la nave espacial En la nave Busca a Krillin y a Gohan Habla con Krillin Para que te ayude A vencer a Freezer Salte de la nave Y entre tú y Krillin Denle una paliza a Freezer Y si te matan a Krillin No hay ningún problema De eso se trata Deja que lo maten De hecho puedes dejar que lo maten Si quieres Una vez que lo maten Va a llegar Goku Para ayudarlo En Super Saiyan Y entre los dos Se echan a Freezer Una vez que se lo echen Va a aparecer Vegeta Y entre los tres Le siguen dando una macaniza a Freezer Hasta que se... Hasta que se acabe por completo Y una vez que lo terminen Con mucha suerte Vegeta se va a volver loco Se va a convertir en Super Saiyan Y los va a querer matar a ustedes dos O sea A Goku y a ti Venzan a Vegeta Y al final Si tienen suerte Les va a dropear la habilidad De Super Vegeta Fase 1 La habilidad de Super Vegeta Fase 2 Que es la que yo tengo Es esta Esta si la conseguí Y les voy a dejar imágenes De como la conseguí Porque De hecho La misión tiene dos objetivos secundarios Uno El objetivo principal Es derrotar a Majin Buu Al Majin Buu chiquito La primera El primer objetivo secundario Es acabar con el Majin Buu gordito vivo Es decir Pelear contra el Majin Buu chiquito Sin que te maten al Majin Buu gordito Y en cierto punto De la historia Va a entrar Vegeta a la lucha Y una vez que entra Vegeta a la lucha Majin Buu se va Eso tiene que pasar Entre los dos Tienen que entretener a Majin Buu Hasta que Goku termine de cargar la Genki Dama Y con la Genki Dama Va a matar a Majin Buu Y después Majin Buu se va a despertar Si lo hicieron todo Bien Majin Buu se va a despertar Más malo que nunca Y lo van a tener que volver a vencer Para cumplir los dos objetivos secundarios Pero Para conseguir la habilidad Del Super Saiyajin Vegeta O del Super Vegeta 2 Yo ni siquiera tuve que cumplir El segundo objetivo secundario De hecho estarán viendo Las imágenes en estos momentos De como Yo nada más llegué hasta el punto En el que Goku mata A Majin Buu Con la Con la Genki Dama Si terminé con el monstruo Buu vivo No me mataron al gordito Majin Buu Pero Goku mató a Majin Buu Con la Genki Dama Y me dieron la habilidad Así que No entiendo No entiendo que sucede ahí Ni siquiera tienes que cumplir Los objetivos secundarios Tu nada más Haz tu mejor esfuerzo Y con mucha suerte Vas a conseguir la habilidad De Super Vegeta Que es la que yo tengo equipada En estos precisos momentos La cual es muy buena Ya la probé Ya la probé He estado cumpliendo Muchísimas misiones secundarias Y la verdad Que me ha servido muchísimo Para completar el juego Otro de los consejos Que les puedo dar Para prepararse Es que una vez que terminen Que lleguen a nivel 70 Pues busquen al Teacher Al Teacher Kuku Al Teacher Kuku Para que Pues para que los entrene Y les enseñe Estas habilidades Que yo tengo aquí Que es el Kamehameha Por 100 La bomba de energía Que es la Genkidama Y el Super Kamehameha Que baja bastante sangre Si tienes el alma ZA de Goku Yo espero que les haya servido Este video Si les sirvió Y si les gustó No se olviden poner su like En la parte de abajo Dejar sus comentarios Yo siempre les digo Tal vez para ustedes No vale mucho O es insignificante El hecho de De dejar un like O de dejar un comentario Porque pues nada más Es dar un click De hecho no les cuesta Absolutamente nada Nada más tienen que dar un click O tomarse la molestia De un minuto Escribir algún comentario En la parte de abajo Y aunque para ustedes No valga nada Créanme que para mí Vale muchísimo Y miles y millones de gracias A aquellos que se toman Esa molestia De dejar su like En el video Y de dejar sus comentarios En la parte de abajo Créanme que me sirven muchísimo Y me animan muchísimo Para seguir subiendo Mucho más contenido Y mucho mejor contenido Así que pues nada Compartan el video con sus amigos Y si no se han suscrito A este canal Suscríbanse Y métanse al canal Para que puedan ver Más videos de Dragon Ball Zero Bears Chao